Este es un importante día para nuestro país. Tenemos el honor de graduar a 1046 nuevos miembros de la Fuerza Armada que han terminado su adiestramiento. La Fuerza Armada salvadoreña cuenta con 19,186 soldados activos. Pero este día, con la suma de todos ustedes, tanto a la Fuerza Armada como al Plan Control Territorial, llevamos a ese contingente de soldados que participan en el Plan Control Territorial a 10,871 soldados dedicados exclusivamente a la seguridad ciudadana. Y en total, este día vamos a sumar 20,232 soldados activos en nuestra Fuerza Armada. Por primera vez en mucho tiempo, nuestra Fuerza Armada va a tener más de 20,000 soldados activos. Hay un punto muy importante, y ustedes saben que el Plan Control Territorial se compone de fases. Tiene seis fases normales y una fase al final, que esperamos que no sea necesaria. De esas, el público conoce tres. La primera fase que la lanzamos el 20 de junio del 2019, que se llama preparación. Y fue básicamente, como su nombre lo dice, la preparación para el Plan Control Territorial. Se desplegaron soldados, se desplegaron policías, se hicieron nuevas estrategias, y se logró reducir los homicidios en un 60%. Se redujeron las desapariciones, pero no en un porcentaje tan grande como los homicidios, y se redujeron los otros delitos también. Pero solo la 1 fue implementada al 100%. Como ustedes bien saben, la Asamblea Legislativa anterior bloqueó los fondos para la Fase 2 y la Fase 3. La Asamblea actual autorizó ya los fondos para la Fase 2 y la Fase 3. La Fase 2, como la dimos a conocer en su momento, que la lanzamos con algunos fondos del Presupuesto General de la Nación, incompleta. Era la llamada Oportunidades. Y ahora, que va a recibir los fondos, ya fueron aprobados por la Asamblea, esperamos que en las próximas semanas se reciban los fondos para invertir en nuestras comunidades, invertir en nuestros jóvenes, y darle la oportunidad a nuestros jóvenes y a la familia de que no entren en la delincuencia. La Fase 3, que nos llevó a una gran fricción con la Asamblea Legislativa anterior, ustedes lo recuerdan bien. En la fase de la modernización, la Asamblea anterior bloqueó 109 millones de dólares para darles equipo, para darles instrumentos, para darles herramientas, para poder combatir la delincuencia, tanto a la Fuerza Armada como a la Policía Nacional Civil. Ya la Asamblea actual desbloqueó esos fondos. Aún no se han recibido, pero pronto se van a recibir. Y una vez se reciban esos fondos, vamos a poder implementar la Fase 3 del Plan Control Territorial, a la que llamamos modernización. Eso quiere decir que no solo va a haber una preparación, como en la Fase 1, no solo van a haber oportunidades, como dice la Fase 2, sino que va a haber una modernización, como lo dice la Fase 3. Sería un gran paso. Pasar de una Fase 1, a las tres fases completamente implementadas. Pero este día, queremos lanzar la Fase 4. La Fase 4 va a tomar más tiempo que la implementación de la Fase 2 y 3. Las cuales, como dije hace un rato, solo requerimos que vengan los fondos. Con medidas valientes. ¿Por qué tardaremos 5 años? Porque no se puede duplicar la Fuerza Armada tan rápido. Pero la ventaja es que cada 15 semanas tendremos otros mil y pico de elementos. Es decir, no tendremos que esperar 5 años para ver los resultados, sino que cada 15 semanas veremos los resultados. Es más, el día de mañana veremos los resultados de estos 1,046 hombres y mujeres que se suman a la Fuerza Armada, que estarán patrullando nuestras calles, abordando las unidades del transporte colectivo, en las paradas de buses, en los centros históricos y dándole seguridad a nuestra población. El tema de seguridad, yo creo que cualquier persona que ha sufrido la pérdida de un familiar, sabe que la seguridad que evite que asesinen salvadoreños es un punto primordial y es una prioridad para cualquier gobierno, o al menos debería de serlo. Nuestro país es El Salvador. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido, solo aquí en La Minuta SV.